Quique Calleja ha destapado en la última gala de Secret Story que Rodri Fuertes ha mentido descaradamente a Dara Molinero. Una nueva traición que podría destrozar por completo a la concursante a Dara Molinero no levanta cabeza en Secret Story. A pesar de haberse salvado la expulsión frente a Lucía Pariente, la joven está viviendo sus semanas más caóticas en el concurso. Un mensaje de la madre de Alba Carrillo sobre el distanciamiento que mantiene con su padre, Jesús Molinero, ha provocado que la concursante sufra un ataque de ansiedad en pleno directo, es tener veneno por dentro, es tener el corazón vacío, ha estallado contra su excompañera. Por si fuera poco esta puñalada trapera por parte de Lucía, a Dara está de capa caída después de que Rodri Fuertes haya defendido su concurso y se haya declarado como nunca. Pero, ¿y si estuviera fingiendo? Tal y como ha apuntado Quique Calleja durante la gala presentada por Jordi González, el empresario estaría engañando a Dara. Están siendo semanas muy duras porque aquí fuera todo es muy complicado. Estoy con ella al 200% aunque no me siente en un plató de televisión. Quiero transmitir mi apoyo a una persona a la que quiero con locura. Con estas palabras Rodri Fuertes dejaba claro a través de Instagram que está siguiendo el paso de Adara Molinero por Secret Story pero Quique Calleja le ha desenmascarado y ha contado toda la información que tiene entre manos. Y es que, al parecer, el ex gran hermano podría haber vuelto a tener contacto con Claudia, la chica con la que tonteó nada más empezar una historia de amor con Adara. Tengo una noticia sobre este tema. Rodri no está para nada triste de las cosas que está diciendo Adara, ni siente un sentimiento fuerte porque mientras pone en sus redes sociales que está en casa, la realidad es que está de fiesta, ha soltado Quique Calleja a bocajarro asegurando que Rodri Fuertes podría estar mintiendo a Adara Molinero. Adara Molinero ha sufrido un importante bajón desde que recibiera noticias de Rodri. Es consciente de que su noviazgo está completamente roto y está harta de pasarlo mal por él, no quiero sufrir más. Quique Calleja ha querido ser lo más claro posible y ha revelado que Rodri podría haber vuelto a tener contacto con Claudia, algo que destrozaría por completo a Adara. El otro día coincidió con su ex Claudia, compartió espacio en el mismo local con su exnovia, con la que estaba antes de Adara. Que por cierto, es la chica a la que mandaba mensajes diciéndole te quiero, te echo de menos mientras estaba empezando con Adara, ha concluido el reportero de Sálvame. Adara quiere centrarse en su concurso y olvidarse de todo lo que está ocurriendo en el exterior con Rodri. Además, ha cerrado la puerta a posible reconciliación y su campo de chip es más que evidente, la culpa es mía por esperar algo que yo sabía que no. Me merezco una persona que quiera lo mismo que yo.